Por ambas situaciones, y me sentí peor cuando yo corría a la persona. Me sentí muy culpable, fue horrible, la pasé mal. Porque una cosa es que cuando te corría, vos te sentís mal porque odiás a esa persona y te sentís traicionada. Sentimientos de odio hacia esa persona o de cosas malas, digamos. Pero cuando vos lo haces y te importa a la persona, no hay explicación de por qué una persona lo hace. Como que es raro, realmente no querés a esa persona. Pero en el momento pensás que sí, y te sentís re mal, como re culpable. Como que no entendés por qué haces esas cosas. Y nada. Ya saben. ¿Ustedes qué opinan? Yo le borré con su mejor amigo. No, bueno. No, esas no se hacen. No, bueno, yo me acuerdo, yo metí los cuernos a un chico. A la persona que más odiaba en el mundo. Más o menos. Lo hice a propósito, claramente, y después me sentí re mal. O sea, tiene mis razones. Pero... Ahora lo cuento como una experiencia. Ya me río, ya pasó. Como que me puedo reír del tema. No, no tengo corpaso y voy al gimnasio. Cada vez. Porque me lo hace unos meses que no voy. Un mes, por ahí. Tengo que volver a empezar la semana que viene. Si es que tengo ganas. No, bueno. Caluca. No responde a ese tipo de preguntas. No entiendo. Así como estás. No entendí. Ah, gracias. Ahí leí la parte de arriba. Yo en el año que viene arranco el gimnasio. Muy bien. La verdad. O sea, no tengo que ver al gimnasio como una responsabilidad. Tienen que hacerlo en base a lo que a ustedes les gusta. O sea, si a ustedes no les gusta hacer gimnasio como a mí, no se esfuercen. Tipo, porque entre más se obligan, peor lo van a ver. Así que nada. Tienen que hacerlo con calma y con el tiempo le van a ir agarrando la disciplina y el gustito. Despacito. De a poquito. Y con más progresiva la cosa. Diecinueve tengo. Digo, yo me creí en una familia donde todos hacen deporte. Soy la única que no le gusta hacer deporte a mi familia. Y imagínense la presión de eso. Así que nada. Yo sé lo que les digo. Qué feo cuántos dentistas usados por una amiga. Literal. Me pasa, me pasa. Hola. 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 Hola, nena. No, bueno. Qué onda. Qué cuentan de sus vidas. Cuenten, cuenten story times de los cachorritos. Ay, ¿te acordaste? Los cachorritos están literalmente en el patio de atrás. O sea, no los traemos acá adelante porque mi mamá no quiere que hagan mugre. No, básicamente. Pero sí, los jodo cada segundo que puedo. Pero en este momento no. Lo traería acá. Ya tengo, me dice, se llevaron a uno. Ahora tengo dos. Antes tenía tres. Pero bueno, me quedaron esas dos para mí. Por mí todos los deportes hay ahí para ver. Hice todo, tipo. Tipo, cualquier deporte que vos te imagines, yo lo hice. O sea, tampoco tan así. Pero hice muchos deportes. Pero no me gusta, no me gusta, no me gusta el deporte. Creo que ningún deporte me gusta porque odio que me hayan que hacer. Odio competir. O sea, como que no es lo mío. Después el gym. Que es ejercicio físico para salud. No me gusta, la verdad. Pero voy porque me hace bien. O sea, como que no me gusta. Pero sé que tengo que ir. Y me lo tomo con tranquilidad. Entonces como que no me sufro. Más alcohol, voy a la facultad. Salí, no lo perdí a mi tortuga, no. Qué feo. ¿Cuánto me es? Una de 55. Yo me vi re bajita. En realidad soy toda chiquita. Soy proporcional a mi altura. A mí no me gusta compartirlo. A mí no me gusta compartirlo. Competirlo. Sí, pero la natación. Es clave que estás contando que tenés novio y te tratan de llamar ya en el chat. Sí, sí. Es TikTok. Básicamente. Sí, pero a mí no me gusta ir al lugar. Yo hago las cosas individuales. Hago lo que se me encanta el culo. El gimnasio me gusta. Pero no voy todo el día de la semana. No es que hago en el gimnasio. Zafa. Siento mal si no voy al gimnasio. A mí también. Me gusta tu bronceado. Es todo un filtro. Ojalá tuve sido bronceado. Si yo no voy al gimnasio me siento mal. Pero no me gusta ir. O sea, es como una responsabilidad horrible. Si vas a mi facultad, sí podés ser mi facu amigo. Con todo gusto. Ay, pensé que te llamabas facu. Dije. Capaz que lo hice por eso. ¿Qué estudias? Estudio psicología. Tengo cara de. Estoy en 19. Cumplo 20 ahora en mayo. Se olvidaba del mes, ¿vieron? Estamos a meses. Pará, mamá. Tres meses. Ay, no. Yo no quiero cumplir años. Yo no quiero tener 20. No me gusta la verdad. No me alegra. No me llama la atención. Tengo novio, sí. Ay, no. Qué feo, qué feo. Dos meses, es verdad. Porque vos fuiste el 1 de mayo. Ay. Tipo. Gracias por el corazón. Vos estás lanzado a lo que me ayudan dándome flores y rosas y regalos. La verdad, gracias. Gracias, gracias. Hace mucho estás de novia, hace siete meses. Lo dejo a tu criterio si es mucho o poco. Pero bueno, a mí se me pasa volando el tiempo. Tipo, para mí yo estoy de novia desde que nací, o sea, lo conozco hace un año casi de mi novio. O sea, somos chongos. No hay, no, chongos no. Fuimos, nos conocimos en marzo. Tuvimos marzo, abril, fin de marzo, abril, un poquito de mayo, medio que así nomás. Y a partir de mayo, más serio hasta agosto que no pudimos novia. Actualmente, ¿puedo también obtener un sausage en la mesa? Oh, no, 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 no.